El último segundo de este primer tiempo, que ya se cumplió, se cobra y se acaba, se cobra y se acaba el primer tiempo, comanda la cintura Guillén López Va el jugador de conjunto de Tiffins a Fernando Vali, barrera de tres que manda Taylor, barrera de cuatro Va a poner el disparo de López, va a tener la vaga Gol 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 de Tiffins a Fernando, llega, sin ir al alto, que paso, 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 que paso el árbitro López Que paso el árbitro López, que cobró, que cobró Offside